Hola mis amores, a toda esa gente linda ecuatoriana y a esa gente linda de calceta. Bueno Mario, para seguirte contando. Bueno, yo salí hace un año de Ecuador, de Manta, a la frontera de Colombia. Dos días me tiré de Manta hasta Colombia. De ahí de Colombia pasé a Medellín, de Medellín pasé a Necoclí, al norte de Colombia. De ahí estuve tres días en el norte de Colombia. Por ahí cogí yo, porque mi pasaporte se me había perdido. Yo con otra amiga, que gracias a Dios estamos acá, las dos estamos acá en Nueva York. Pasamos lo que es la selva del Dariel. Tuvimos cuatro días ahí cerca de la playa, esperando la balsa para que nos cruza al otro lado. Bueno, cruzamos a ese lado de Panamá. Llegó una trayectoria que tuvimos que caminar tres días caminando. De ahí nos llevaron en moto, nos cobraron como 20 dólares en moto. De ahí me quedé botada, de ahí tuve que caminar otra vez. Después tuve que usar caballo. Después en la selva caminar ríos, caminar piedra, caminar, tiene que llevar agua, llevar ropa. Bueno, la maleta que yo llevaba, llevaba ropa, maquillaje y todo. Porque yo pensaba que era fácil. Pero por el camino tuve que yo ir botando las cosas, ir botando lo que yo tenía. Porque es muy pesado. Lo que se te moja la ropa, se te vuelve pesado. Se te hace aquí en esta parte de aquí llagas. Se te hace cicatrices. De ahí pasé a la frontera de Panamá. Hacia arriba. Llegué a Panamá. No crea que de que pase Colombia. La frontera de Panamá es cerquita. Son dos días. A la frontera de Panamá. Y para llegar a Panamá son cuatro días más. Serían seis días por la selva caminando. Hay personas que se tiran, que no pueden caminar, se tiran hasta diez días. Hay personas que se tiran ocho. Los que caminan más rápido nos tiramos cuatro a tres días en la selva. Bueno, cuando tú llegas a Panamá, cuando tú llegas a Panamá, este, te reciben los panameños, llegas donde los indios. Y entonces los indios te cobran otro porcentaje de plata para pasar y para llegarte a la ONU de Panamá. Te cobran otro porcentaje, te cobran veinte, te cobran cuarenta dólares más, para llevarte unos veinte metros. Bueno, cuando tú llegas a la ONU de Panamá, te encierran, te meten ahí, te dan agua, comida, medicina. Y te dan todo lo que tú quieras para que te bañes. Pero el trauma psicológico no te lo vas a sacar nunca, lo que tú pasaste en la selva. Bueno, a mí me pasó muchas cosas en la selva que no puedo contar, eso me quedó para mí. Este, fui, en la selva fui agredida, fui físicamente, este, me robaron toda mi pertenencia. Fui abusada, fui todo de eso, pero eso ya lo dejo a mi criterio, me lo dejo para mí. Ya estoy con un psicólogo acá en los Estados Unidos. Bueno, cuando tú llegas a Panamá, de ahí Panamá te encierra, te dan comida, te dan todo. Y de ahí tienen que pagar cincuenta dólares más para Costa Rica. De ahí llega una travesía de Costa Rica para arriba. Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México, que es lo más duro, Mario. En México es horrible. Y el dejarate en la bestia, pasar frío, pasar sueño, pasar hambre. En países que tú no conoces, en países que no conoce la gente, en países que no conoce nada. Bueno, en todo eso de Panamá hasta México me duré dos meses. Dos meses, Mario, caminando, pidiendo, vendiendo chupetas, caminando. Yo en México duré una semana pidiendo, comiendo para pasar todo México. Me jalé en la bestia, en la bestia me vine cinco días con frío, pasamos el desierto. Y llegué a la frontera de Estados Unidos con México, donde yo duré un mes haciendo en la tierra huequitos para poder cocinar en olla, pidiendo olla por ahí. Pero México es muy terrible porque aquí en México nos secuestran, nos hacen muchas cosas. Bueno, a mi pareja lo secuestraron, a mí no. Bueno, al pasar del mes pedí mi cita para pasar para acá, a los Estados Unidos. Ahora me encuentro acá en Nueva York, en los Estados Unidos. Gracias a Dios le doy bendiciones. Fue duro el viaje, fue duro llegar hasta acá, pero ahora estoy con salud, estoy con vida. Estoy especialmente con la gente que yo más amo, que es mi pareja. Y mi familia que está en Ecuador, que lo quiero mucho. Es duro, pero se siga adelante Mario. Bueno, le voy a seguir contando muchas cosas más en los videos que le voy a hacer. Te amo Ecuador, te amo. Te amo YouTube. Te amo. Te amo. Te amo.